¿Cómo reparar la fuente principal en una mainboard genérica o china? Parte 3 Conozcamos los detalles del transformador chopper Si quisiéramos traducir la palabra chopper, el resultado entre otros es utensilio para picar o cortar Por lo tanto, los transformadores tipo chopper bien lo pudiéramos llamar así Transformador, picador o troceador Pero como suele suceder con otros componentes, nombres o términos técnicos de origen inglés Es más práctico y común llamarlos por su nombre de pila, tal cual sin traducción Por ejemplo, la palabra driver Si la traducimos, literalmente sería conductor, chofer u operador Sin embargo, sabemos que en electrónica es usada para referirnos a circuitos o componentes que poca relación tienen con la aplicación y traducción común Driver en electrónica se puede referir a un transistor A un transformador, incluso a todo un circuito Un circuito impulsor, más que todo Así que dejemos a un lado tanto tecnicismo y vayamos a lo práctico Transformador chopper es el transformador cuya diferencia física y electrónicamente funcional El transformador, más sobresaliente es su núcleo Su núcleo no es como el de los transformadores convencionales a láminas Sino con ferrita Similar a los transformadores flyback de los televisores TRC Este tipo de núcleo hace que su desempeño sea mucho más eficiente Y que permita que las fuentes puedan funcionar a frecuencias muy altas de conmutación Con lo que se logra un rendimiento cercano al 90% o quizás más Logro que no se puede alcanzar con los transformadores con núcleo a láminas De hecho, por eso es común encontrar fuentes entregando grandes cantidades de corrientes Con transformadores de pequeño tamaño Su aspecto físico puede variar, pero en esencia son los mismos Salvo por las diferencias obvias del número de evanados secundarios que tenga Y tal vez los niveles de voltaje y de corriente a entregar Una pregunta muy importante ¿Cómo funciona el chopper? Amigo, es sencillo Como todo transformador solo transfiere energía de su devanado primario al secundario Cuando en su devanado primario se le aplique corrientes alternas o pulsantes Por eso cabe mencionar que su nombre no está correctamente asignado Ya que la función de picar o trocear la corriente de ese entrante Él solo no es capaz de realizarla Realmente requiere de más componentes de los cuales vamos a analizar en los próximos videos Continuando tenemos para decir O tengo para decirles que rara vez fallan En lo personal nunca he necesitado cambiar uno Dada la baja impedancia en sus devanados o bobinas Es muy difícil detectar con el ómetro cortocircuito entre sus espiras De llegarse a sospechar de que está en corto Será necesario hacer uso de un detector de espiras en corto Como el que usan por ejemplo algunos reparadores de los televisores TRC Para comprobar el estado del flightback o los yugos También cabe mencionar que algunos medidores ESR nos pueden ayudar con esa parte Vienen implementados para ello Y en internet se encuentran publicados algunos proyectos caseros Que tienen ese fin Chequear transformadores Chopper A continuación lo invitamos al análisis de la siguiente parte implicada en nuestra fuente tipo flightback ¿Cuál es? El transistor conmutador O switch Nos vemos en el siguiente video ¡Gracias!